de hecho sí ya ya es más es más barba que hombre un juego que mata de hecho mata playstation está está comprobado yo de pequeño mateo mi primer playstation murió porque yo juntaba los puerquitos en hoyo y explotaban de hecho podría ser el clip del vídeo ponerle este juego haces flotar tu playstation o algo así a maldito google me escucho yo creo que elegimos el color rojo que son rusos pero pues supongo que lo que vamos a poner xenomé noides bien nuestro primer se va a llamar mario yo sí se parece a mí bueno javi 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 ru con él aquí sí aquí sí mueres y ya mueres para siempre porque la silla porque la silla te busca pues me harías un favor estoy harto del 2020 ya me quiero bajar ya me quiero bajar iba a dropearlo en la quinta temporada pero está chido el arco de anónimo los demás no mames y está 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 hermoso ese el episodio relleno de las avispas no me late ove como es que al principio es que al principio solamente sale un poquito porque es como el con el que vas a pasar el tutorial que lo voy a pasar en chingiza todo este es es el es el cómo se puede decir a no mames qué es eso está bien chingón es una matrioshka que tengo pero se parece al pc se parece al peje sí porque es que la matriz que es putin y abajito tiene a gorbacho y abajito tiene a rushev y luego a stalin y luego a lenin a no mames eso deberíamos deberíamos hacerle un unboxing a a no mames y cierto si tiene una en producción exacto es como las cosas que tienes a no mames deberíamos ser un un como es un punto de cada cuarto ándale exacto exacto ahorita ahorita javita se puede decir que al inicio te estaban y te están educando de cómo utilizar las armas, cómo hacer todo, de hecho, como estaba en inglés yo no entendía ni madres cuando estaba pequeño yo no entendía qué estaba pasando en este pinche juego solamente sabía que tenía que eliminar a estas madres pero no sabía cómo jugar te están enseñando los principios de la cuarta transformación exacto, aventar bombas abrazar, aventar bombas aventar bombas, abrazos de hecho aterar selvas para poner trenes ándale así mero pues este juego, de hecho, obviamente, ¿quién tuvo juegos originales de Playstation? bueno, no sé, Javi, ¿tú tuviste un Playstation 1? no, no tuve Playstation 1 si lo tuviera, yo creo que sí lo habría tenido original o sea, Mario sí tiene sí tuvo su Playstation en la compu, y David sí, también sí tuvo un Playstation, ¿no? sí tuviste un Playstation, ¿no, David? y después se lo heredé a Torero y ahí murió o sea, murió en las manos de Torero y Torero le dijo ¡Pedete! así murió y rompió la pared estaba mucho triste le hizo un hoyo también este, a la a la, ¿cómo se llama? al play ay, ay, no llegó miendas de Slenderman con Mario ya vamos a empezar a hablar con de Creepypastas de Creepypastas ya es del capítulo donde hablamos de Creepypastas de hecho el de la Bruja de Blair ¿el de la Bruja de Blair? el del capítulo de Rob Esponja que no salió sí, ese del clásico sí, ese lo ese me acuerdo que lo hablamos ¿no? no lo hablamos creo, lo platicamos ¿alguna vez toparon Marvel Hornet? ¿Marvel Hornet? ¿Marvel Hornet? no, 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 no lo topo está en YouTube era como una serie una una web series que estaba como en Slender Verso está buenísima ¿qué opinas de que un día como hoy pero de un 2020 sano se hubiera puesto ¿qué? se hubiera estrenado Wonder Woman es, eh hace un año se estrenó Wonder Woman no o sea, si no hubiera pasado en la realidad donde Barbie no se envió el futuro ahorita estaríamos viendo La Mujer Maravilla ah ah, o sea ya estaríamos viendo La Mujer Maravilla o sea, se estrenaba hoy justamente nos habíamos todos visto para grabar y David ahorita estaría enojado porque Mario se fue a ver Wonder Woman sin nosotras ah, de hecho hay un chilado en la casa de Seal diciendo che wey vamos a grabar ahorita háblale otra vez a ver dónde está que traiga las chelas si, si yo pobre Mario con un montón de piso ¿qué pasó chavo? y te aparte le meten la cagocita David así como ah, trajiste las chelas pues lléganle a la verga y deja las chelas si, suena a lo que haría Mario si, suena a lo que haría Mario si, suena a lo que haría Mario si, suena a completamente estoy de acuerdo a eso estoy de acuerdo a eso si, suena a lo que haría Mario si, suena a lo que haría Mario o sea, si me perdí algo muy importante al no tener play muchas, muchas cosas estuvieron chidas para play la verdad también como Nintendo pero es que play era muy accesible no sé por qué no tuviste un play yo no tenía juego yo no tenía consola el primer consola con Game Boy el Playstation 1 no es algo que no pedí pero algo que mi papá vio como necesario para que yo jugara videojuegos y él pudiera ver y así se callara ese niño y él pudiera ver películas ya estaba cansado de ver Shrek por octava vez entonces ya estuvo bueno en la escena de la cebolla llegaba David tengo hambre tengo hambre papá toma juega videojuegos tenía su reproductor de CDs y DVDs y yo tenía mi reproductor de discos piratas de juegos que muchas veces como que se cucheaban a la mitad y ya no podía ver el final pero sí estaba muy difícil conseguir juegos originales de play llegaron las consolas pero todas chipeadas con un montón de juegos de bolsita estamos de acuerdo sí, claro bien, ahora sí ya aparecieron ustedes dos vamos a nombrarlos bien vamos a ponerle a DC Alley ¿cómo? ¿qué ha pasado en la historia? hasta ahorita solamente ha de hecho apenas va a comenzar la historia es como DC Alley ¿cómo escribe Alley? Alley comandanta nuestro comandante ándale sí comandante general general este comandante porcino Javitovsky 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 pero te falta una E no hay pero ya ahí está listo de hecho sí de hecho si se fijan ahí donde dice su nombre dice que cuántas veces han ido a la guerra cuántas veces pueden morir y y si pueden ser promovidos o sea subir de de nivel ok entonces conforme va avanzando la historia se supone que es que no sé si será la segunda guerra mundial creo que sí la segunda guerra mundial pues están los soviéticos entonces yo creo que sí entonces este el punto es que estamos en guerra y vamos a ir subiendo de nivel conforme más batallas tengamos y más vayamos ganando pero aquí el problema es si te matan a tu puerco más de dos veces queda este en ceros o sea haz de cuenta si le invertimos moneditas que vamos a ir ganando experiencia conforme vayamos ganando duelos este vas vas este ganando premios bueno más que son las moneditas y con esas moneditas puedes aumentar de rango tus puerquitos y van obviamente subiendo de poder subiendo de vida subiendo de armas pero si te lo llegan a matar dos veces en una misión bueno me has dicho te lo matan en una misión a la siguiente te lo vuelven a matar ese puerquito se recetea y queda en cero y o sea ya no lo puedes ocupar en lo que queda del resto de las demás batallas es un es un como un jrpg pero sin monas chinas ándale tal vez si tengan monas chinas eso no lo sabemos aún para mantener nuestra atención aquí exacto a ver dice algo importante esos carteles no creo que no ¿verdad? ¿ya va a empezar la historia? ya de hecho ya ahora si ya la historia de hecho ahorita todas las misiones son muy fáciles no es tan complicado solamente es matar a estos hijos de ah que no podemos decir groserías ¿verdad? ahorita ya puedes decirlas pero no no como la de recién donde te cacab fueron cinco minutos de hijo de tu puta madre me censuré ok entonces en teoría este juego era demasiado se puede decir que como potente o o poderoso para su aquel entonces porque les comentaba que yo hice explotar mi primer playstation con este juego porque ¿por qué el procesamiento de lo que hacías en el juego era demasiado exacto porque lo que yo hacía era haz de cuenta juntábamos así todos los marranitos los juntaba en el pues no sé en un punto concéntrico en el matadero en el matadero y hacía esto le aventaba una granada hacia arriba así ¡ah no mames! tengo 30 de vida bueno no espera no puedo reventar no 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 me di cuenta pero bueno hacía eso y todos comenzaban a explotar y a morir entonces para 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 la playstation en ese entonces era muy o sea ¿cómo decirlo? era una sobrecarga de de físicas imagino porque pones a tantos personajes juntos y todos explotaron y de hecho ese desgraciado va a hacer eso ah no no creo que llegue no creo que llegue no ay que bueno estamos peleando contra los panistas sí ándale sí ah pues sí de hecho sí mire el partido este contra el cuadro o sea de repente el playstation se apagó y dejó de girar dejó de girar el disco y fue como empezó a salir así como que olía de hecho olía quemado y fue como cachinga ¿qué pasó? ándale así pero si no lo han visto deberían ir al video de donde Mario esté en vivo exacto Mario repara su sillón con Maruchan entonces explotó y pues ni modo tuve que cambiar mi bueno tuve que decir mamá ya no funciona mi play me compras otro ahí se aplica ahí se aplica la del perrito ese de mamá mi play ya no sirve le soplas al caltucho porfa sí entonces pues sí valió verga entonces ahí la imagen del game boy que va a la guerra que sigue funcionando y de ahí dice mamá mi gay con izquierdo se devuelve solito cuéntame un poco más de este juego o sea cuánto tardaste en acabar de hecho y no mames mataron a David no puedo creer que mataron a David o sea David no puede morir otra vez no pensé que fuera a morir tan rápido David ya no puede morir si vuelve a morir ya ya muere soy como un puerco gato o sea sí exacto todos los porquitos tienen dos vidas pero hasta ahí o sea lo bueno es que ya voy a oye ahora que lo pienso este juego es como Fire Emblem eso o sea nada más nada más le queda una muerte más a David si no ya ya no va a poder renacer oye Mario ¿cómo le va? a mí hablando de hecho va Mario ¿qué está haciendo el muchacho? a ver Javita está acá y consiguió una cajita de vida maldición porque oh ¿cómo se va a morir? y aparte es que una cajita de seguridad necesitas una caja de seguridad llama Javita 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 va a matar a Mario ¿tienes algo en el cabello? algo diferente ¿a quién le dices? a Javi nada se puso una se puso una gorra güey aunque con mi tema de ranme y medio más bien se parezca el pato que oh señor cliente bueno te estaba diciendo este juego nunca lo pude acabar porque aparte de que explotó mi play en el en el en el último se puede decir en el último nivel se atoraba el juego o sea no pasaba o sea llegabas a la guerra final con todos tus con todos tus percos graduados y al final este se atoraba o sea se atoraba o sea de ahí no pasaba no sé que todos todos jalaban perfecto y al final se escuchaban tal vez es propósito ¿no? porque por ejemplo yo sabía que Spyro si lo tenías chipeado ajá este por ejemplo te supone que al principio ibas jugando todo normal pero a la mitad del juego de pronto empezabas a perder todos los huevos en los que vas coleccionando ajá o sea como que el juego a propósito te deja en un sublock entonces ya no puedes volver a ya no puedes seguir avanzando en el juego entonces había varios juegos que metían ese tipo de maniobras por si chipeabas el juego o sea si puedes jugarlo hasta cierto punto pero nunca lo ibas a poder acabar oye pues buen este buen dato no sé habría que investigar ajá habría que investigar porque te digo al final en la última misión se atoraba o sea de ahí ya no pasaba en Sonic CD ajá una imagen bien crítica y Mario pon la imagen ajá estaría una imagen bien crítica y una música bien extraña para los que pirateaban el juego o sea en serio el punto era como hacerte lo insoportable tenía mucho miedo y así ok órale eso podría ser lo que dice Javi tiene razón podría haber sido eso ok ok misión cumplida ahora si viene la misión de verdad perdimos a David no manches pero que estupidez porque mira si te fijas o sea por si si todos tus marranitos sobreviven al final te dan dos medallitas con los que puedes subir de nivel más rápido entonces al perder un porquito se puede decir que se nerfea tu capacidad de subir de nivel a los porquitos y David perdió y de hecho si te fijas David sigue vivo pero perdió un ojo estoy mal pero soy un lizanagi entonces exacto entonces entonces por eso sigue vivo pero si vuelve a morir pero si vuelve a morir o sea ya valió ya no hay forma de recuperar David entonces hay que cuidar no que bella muerte demostramos al mundo quien es el mejor ok y aquí te explican como subir de nivel a ver a quien subo de nivel primero a mi bueno bueno hay que subirlo ok a ver que quiere ser quiere ser este de los que tiran bazooka de los que ponen bombas de los que son francotiradores o de los que curan o de los que dan besitos besos y ahorros besitos besos o sea un telecuadrón de AMLO si un pistolón ok un francotirador entonces de hecho tienes lentes ok y de hecho se nos sumaron otro no tengo lentes tengo monóculo ah bien entonces a ver yo nada más tengo culo vamos a ponerle otro nombre de hecho nos regalaron otros dos porquitos porque se vienen que nombre le pongo ponle Bob Bob ponle Seal bueno porque no estás tú porque yo sé ah bueno está bien así está bien ok le pongo uno Seal Seals ahí está así Seals y no sé Bob le pongo al otro ok va a ver si así Bob nos ve Bob ¿cómo escribe Bob? nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide donde tal vez ajá tal vez tal vez alguien no muera o sí ya vieron que actualicé mi imagen un no 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 Gracias por ver el video.